Vamos a ver que hay una parte importante que serían los tipos de sensibilidad que establece el sistema nervioso. Estaríamos hablando de una sensibilidad consciente y una sensibilidad inconsciente. A qué le llamamos sensibilidad consciente, aquello que el individuo percibe y prácticamente toma parte de esta acción. Por ejemplo, sensibilidad consciente le llamamos a un movimiento muscular, me pinchan, siento dolor. ¿Ves? Es una sensibilidad de tipo consciente a la cual yo voy a dar unas respuestas. Y la sensibilidad inconsciente es aquella que ocurre en nuestro interior. Quizá órganos internos, por ejemplo, recreción de ácido clorhídrico, movimiento del intestino delgado, la respiración. Todo eso prácticamente es inconsciente. Ocurre fuera de nuestra conciencia. O sea, nosotros tenemos un control cerebral sobre ello, pero en realidad ocurre aparte de nuestra conciencia. Esto lo vamos a tener en cuenta más adelante también. Lo vamos a ir estudiando poco a poco. En el caso de los pares craneales, en el caso del alcohol reflejo vegetativo, el alcohol reflejo somático. Otro aspecto importante como base, vamos a ver, que también vamos a ver, lo detallaremos más adelante. Sería lo que sería el tipo de fibra que tiene un nervio. Porque de acuerdo a la fibra que contiene ese nervio, esa es su función. Por ejemplo, existe lo que se llama la ASG, que sería la aferencia somática general. Existe lo que se llama la AVEG, que sería la aferencia vegetativa general. Ahora les pongo ejemplos. Existe lo que se llama la ESG, que sería la aferencia somática general. Y también tenemos la EVG, que sería la aferencia vegetativa general. Y tenemos la aferencia, que sería la aferencia especial y la aferencia especial. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un nervio que tenga estas características va a recibir, por ejemplo, una aferencia somática. Por ejemplo, el nervio mediano, que se encuentra en el miembro superior. Si tenemos un pinchacito en el área que era inerva, eso sería, viene una despolarización, viene una información hacia el centro, hacia la parte central donde conecta ese nervio. Eso es lo que se llama aferencia somática general. Viene del receptor que está en la superficie hacia el centro, pero es somática, es prácticamente consciente de lo que estábamos hablando ahorita. Existe lo que se llama la aferencia vegetativa general, que sería, por ejemplo, que llega hasta centros importantes desde el exterior. Pero, por ejemplo, el séptimo palcranial, el séptimo palcranial, que tiene una aferencia, por ejemplo, en los dos tercios anteriores de la lengua, para el gusto. Eso es una aferencia vegetativa general, en ese caso. Otra podría ser la distensión del estómago, la distensión del colon. Van a información hacia centros a través de los nervios vegetativos, pero es una aferencia. Eso lo vamos a detallar más adelante. Tenemos lo que se llama la aferencia somática general. La aferencia somática general que lleva una información, por ejemplo, hacia un músculo. Por ejemplo, el bíceps, que está en el brazo, necesito hacer una contracción. Bueno, hay una información que va hacia el bíceps y se contrae ese músculo. Al contraerse, me está, es una información que va hacia el músculo para una contracción. Y eso es lo que se llama aferencia somática general. La aferencia vegetativa general sería aquella que va una información hacia, por ejemplo, por ejemplo, el estómago, por ejemplo, la parótida. Ven, por ejemplo, aumentar la frecuencia cardíaca. Eso sería la aferencia vegetativa general. Ven, prácticamente que tenemos ahí ya respuestas hacia órganos internos. Eso se detalla después cuando se hable ya más específico de los pares craneales. Y tenemos aferencias y aferencias especiales. Por ejemplo, una aferencia especial sería la vista. La vista, la aferencia especial que está fundamentalmente, por ejemplo, en el nervio óptico. Tenemos otra especial que sería en el nervio olfatorio. Son aferencias especiales. Y puede haber otras más, que ponemos ejemplo más adelante. Y lo que se llama la aferencia especial, la secreción salivar, la secreción lagrimal, etc. Estos son aspectos importantes porque la fibra, la fibra nerviosa va a tener la función de acuerdo a la fibra que contiene. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, esto va a entender que puede ser, puede haber un nervio que tenga dos tipos de fibra. Las fibras aferentes somáticas generales y las fibras aferentes somáticas generales. Puede ser nervio mediano, puede ser, porque ¿qué pasa? Que ese nervio va a tener una acción mixta de aferencia y aferencia, de recepción y respuesta. Ya sabemos entonces que si ese nervio se lesiona, van a haber dos funciones afectadas. Sensibilidad y motilidad de ese músculo o de esa zona afectada. Y así sucesivamente, eso es importante tenerlo en cuenta en un futuro. Otro aspecto importante.